La Liga Europea de Tenis de Mesa Femenino, la ETTU Women Cup, que es un evento, yo no sé si decirle simplemente relevante, es relevantísimo. Proyecta la imagen de lo que esta ciudad quiere ser y de lo que todos los linares deseamos. Proyecta la notoriedad y estamos seguros que lo vamos a conseguir. Es el único club provincial que participa en una liga europea de este nivel, de todas las disciplinas deportivas que se practican en nuestra provincia. Y desde luego conjuga perfectamente las aspiraciones que tiene esta ciudad a la hora de intentarse o de ser lo que quiere ser. Una ciudad importante, relevante y que no solamente tiene malas noticias. Tenemos muy buenas y tenemos que agradecer a todas las entidades en general su generosidad, pero en particular a la directiva del Club Técnigén Linares, que va a llevar el nombre de nuestra ciudad por toda Europa. Y de lo que debemos estar, pues ya te digo, por un lado agradecidos, por otro lado muy orgullosos. Es la segunda ronda en la que se va a jugar en Linares y bueno, hay otras tres sedes a nivel europeo. Que ahora nos comenta ya en más detalle Esteban, que entiende mucho más los aspectos técnicos y el alcance de este evento deportivo. Quería compartirlo con vosotros porque esta mañana hemos colocado una pancarta en la calle, en la plaza Ramón y Cajal, al lado de la plaza del ayuntamiento. Y los mismos operarios que estaban colocándolos se estaban extrañando de la asistencia de este evento deportivo, del nivel que tenía el tenis de mesa. Y decía que no sabía ni siquiera, bueno, sabía que había cruz de tenis de mesa, pero no sabía que tuviese este alcance y esta proyección y este nivel. Así que conseguimos el objetivo por lo menos de darlo a conocer y que sepamos participar de lo que tenemos y de sus éxitos que esperemos que sean grandes. Pedro, agradecerle todo el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento de la ciudad y personalmente él porque se está encargando de darle la máxima publicidad al evento para que todos conozcamos lo que, en realidad, la relevancia que tiene. Como él bien ha dicho, somos y seguimos siendo, no somos, seguimos siendo el único club deportivo de la provincia, desgraciadamente, a mí me gustaría que fuéramos muchas más disciplinas deportivas, las que jugáramos en una competición europea. Pero hasta ahora, a nivel individual, algunos deportes, como el atletismo, como bien sabe Carlos Hugo, sí se hace, pero a nivel de clubes no se participa en ninguna competición europea, en otras provincias de nuestra comunidad sí. Pero bueno, ya que somos los únicos, por lo menos queremos darle esa importancia, esa relevancia, llevar el nombre de Linares por toda Europa. Y bueno, pues tenemos nuestras limitaciones, como bien se sabe, porque un deporte en Linares yo creo que ya no es minoritario, pero es mal llamado minoritario. Y bueno, sobre todo, pues lo más importante es que vamos a conseguir que este fin de semana, entre todos, como bien ha dicho Pedro, estamos dando, creo que la imagen de la ciudad está cambiando, y bueno, deciros que no hay alojamiento, en ese fin de semana no hay alojamiento en Linares. Algunos de los que vienen a este evento se han tenido que ir a Bailén, porque Linares está totalmente cubierto, y bueno, pues yo creo que también se cumplen los objetivos que queremos, de que Linares sea una ciudad atractiva y para todos. Entonces, lo que estrictamente se refiere al deporte, pues bueno, en la segunda ronda de la Copa de Europa Femenina, nos enfrentamos, son cuatro sedes, las que va a haber en toda Europa, una de ellas va a estar en Linares, aquí vamos a tener un equipo belga, un equipo de Luxemburgo y un equipo de Portugal, que va a competir con nosotros y pasarán dos a la siguiente ronda. En la siguiente ronda se incorporan ocho nuevos equipos de toda Europa, con lo cual se celebrarían los octavos de final. Como bien sabéis, el año pasado alcanzamos los cuartos de final, caímos con el gran Kivili francés, hubo que contar hasta los puntos, fue un partido trepidante el que jugamos en Francia, y bueno, este año esperamos por lo menos igualar aquello o incluso ojalá pudiéramos superarlo. ¿Nos gustaría superarlo? Sí, pero bueno, el inconveniente es el económico, cuanto más vayamos superando, más gastos tenemos, o sea que a lo mejor hasta muchas veces dicen, bueno, te interesa no tener tanta, pero bueno, nosotros vamos a lucharlo hasta el final. Y en fin, que os esperamos a todos en el pabellón de Andalucía, el sábado, día 14, a las 12 de la mañana, va a ser la primera ronda, nos vamos a enfrentar al equipo de Portugal, y luego por la tarde tenemos el encuentro a las 7 de la tarde contra el equipo belga, y el domingo a las 10 de la mañana termina la Liga Europea jugando contra el equipo de Luxemburgo. En teoría, en la teoría somos los favoritos, somos el cabeza de serie número uno de esta segunda ronda de la ETU, pero eso siempre es la teoría, luego se sabe que cualquier equipo puede traer una estrella que luego no venía en el ranking, y puede ser que cualquiera de estos equipos nos dé la sorpresa, pero bueno, en teoría, con Rosana Istrate, con Claudia Kusiska, la jugadora polaca, con Judith Cobas, que nos acompaña aquí, que va a ser una de las jugadoras españolas que va a estar con nosotros en el equipo, también va a estar Marta Pajares, va a estar Gloria Panadero, va a estar Isabel Rodríguez, va a estar Lucia Aguayo, en fin, vamos a contar con toda la plantilla para intentar ganar estos tres partidos, y para intentar pasar a la siguiente ronda.